Bueno, estamos con la directora de Educación, con Fabiana Cienra. Bueno, Fabiana, comienzan los cursos en el JAP, algo tan esperado por los vecinos, porque sabemos que son muchos los que participan de los mismos, así que bueno, vamos a comentar un poquito de la importancia de los cursos. Buenos días, sí, han comenzado nuevamente los cursos de ingreso, digamos, para el JAP, para tanto la sede de Irigoyen como la sede del CITE. Estamos contentos porque este año va a haber amplitud de cursos, va a haber mayor cantidad de oportunidades para que todos los vecinos de Junín puedan acercarse, ya que son totalmente gratuitos. María Luz les va a explicar todos los cursos que se van a dar y también sabemos que el JAP, tanto la sede de Irigoyen y también puede ser usado el de CITE, son usados para capacitaciones del personal del municipio. Así que estamos muy contentos de todo el abordaje que se da en las diferentes sedes. Adultos mayores, que cada vez que hacemos el cierre es una gran convocatoria, hay ciento y pico de personas en cada, por lo menos en la sede de Irigoyen y como cien hubo el año pasado en la sede del CITE, donde se hace como una comunión, ¿no es cierto? Ya va un grupo de personas que se hacen amigos, comparten una tarde con aprendizaje y eso está muy bueno porque de ahí también surgen nuevas amistades. Para ellos que a lo mejor es una actividad de decir, salgo de casa porque hoy tengo reunión con mis amigas, después de la capacitación se van a otro lugar y eso está bueno, es como una nueva reunión, una forma de salir de su hogar y tener una actividad para ellos. Primero que estamos en periodo de inscripción, con lo cual se pueden acercar a cualquiera de las dos sedes, vamos a estar inscribiendo hasta el 23 de marzo. Y el 3 de abril comenzamos propiamente con los cursos. Tenemos iniciación a la computación, introducción a la web, Android y tenemos la gama de oferta del punto digital porque nos acomplamos a la propuesta del punto digital donde tenés desde aprender al crochet hasta arreglos a la computadora. O sea que la gente va a poder elegir qué curso online puede hacer y siempre acompañado de un docente, más allá de los presenciales que se dan siempre en el hub. Tomamos a consideración los deseos que tengan las personas, intuitivamente a qué curso les gustaría adherirse y participar. Y bueno, el hub está abierto de las 8 de la mañana a las 8 de la noche, de corrido. La sede del CITE tiene de 8 a 3 de la tarde, con lo cual tienen tiempito para ir, asistir, informarse y empezar a conocer a los docentes que también están ahí esperando.